¿Pero qué me estás diciendo? Kofi, jefe, mirad el tamaño que tiene esto, pero vamos a tardar un montón ¡Muy buenas a todos! Soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Y hoy chicos volvemos con Fame Simulator, el simulador de la fama que tanto os gustó en el primer vídeo Porque tenemos muchas cosas que hacer y muchas sorpresas que enseñar Hemos conseguido como veis bastantes ayudantes nuevos y hemos conseguido también bastante dinero Actualmente solo me falta entrar en la última zona que os voy a enseñar a continuación Para poder completar el juego, al menos de momento hasta que ponga más actualizaciones Os recuerdo que si os gusta este juego tenéis que seguirlo apoyando con un gran like Para que traigamos mucho más al canal Vamos a irnos hasta Tokio, de momento hemos descubierto Kansas, Dallas, Londres y ahora nos vamos a Tokio Y como os he dicho, pues nos quedaría solamente una zona, que es la zona de 125 millones Para poder descubrir Y actualmente pues tenemos a estos ayudantes aquí Tenemos a Tofus, a Defaulio y a Pat Que nos ayudan bastante La verdad es que se notan mucho cuando las mascotas son avanzadas Aunque no son de las mejores mejores Porque todavía me quedan por descubrir por lo menos un par de tiers Creo que me puedo comprar ahora actualmente Si no me equivoco, dos más Bueno, tenemos que llegar hasta los 80 millones Para podernos comprar dos ayudantes de 40 millones Como veis, pues no es que sean excesivamente rápidos Pero tampoco son lentos Tenemos por aquí los ayudantes Eh, estos dos, eh, creo, no Este, Pat, creo que es el mejor Evidentemente es el mejor Tiene 70 Y creo que tanto Tofu como este de aquí Son de tiers diferentes Me parece que este era de tier Ay, ahora no me acuerdo De tier Uno era de tier 4 El otro era de tier 5 O algo parecido Ahora lo comprobaremos Porque con lo que consigamos en este cofre Vamos a llegar seguro a los 80 millones Bueno, eso creo por lo menos Vamos a ver Ahora ya estamos terminando La verdad es que van bastante rápido Eh, ahí estamos 87 millones Pues nos vamos a la zona principal Y en la zona principal Vamos a ver que es lo que nos falta Porque he visto que en la última zona Eh, hay que Hay que conseguir Además de los 125 millones Eh, tenemos un cofre enorme Ahí dentro Entonces, yo tengo este botón por aquí Que lo que me hace es Autoclicks en las fotos Pues sí, debía ser uno de tier 5 Si no me equivoco Vamos a ver Sí, todo fuera de tier 5 El otro de tier 6 Y aquí ya los de tier 7 Que nos costaban 40 millones Pues voy a abrir por aquí Un par de estos de tier 7 Que parece que es como si fuera el podium Veis que tenemos plata, oro Y esto sería como diamante Supongo Vamos a abrir Uno, dos Tenemos que abrir en total Que serán de los nuevos Y esto seguro que nos ayudará bastante Nos toca Biting the Games Que no está mal Pero yo El que quiero es este aquí El raro Que por cierto No me ha salido ningún raro todavía Desde que juego Eh, así que A ver si me sale ya de una vez Eh, nada Nos ha tocado otro bad Bueno, no pasa nada Los vamos a equipar Los vamos a seleccionar Vamos a quitar A este de aquí Le vamos a dar a un equip Vamos a equipar a este compañero Y después nos vamos a quitar también A Tofu Le vamos a dar a un equip Y nos vamos a equipar aquí A otro bad Y la verdad es que con esto Todos con 70 Tendría que notarse bastante mejor Vamos a irnos Eh, hasta Tokio Vamos a ver ahora Cuanto tardamos En abrir el cofre A ver la diferencia Que tal está A ver, estos son los chiquititos Vamos a abrir aquí los chiquititos Le vamos a dar Por acá A ver que nos dice Bien Bueno, pues bien Vamos Vamos bastante guay Vamos a ver con el grande Se tendría que notar bastante la diferencia Porque hemos ganado bastante nivel Ahí ganamos Wow, 13 millones Madre mía Vamos a ir a este cofre grande aquí A ver que tal Y luego lo que nos quedaría Sería entrar en Hollywood Hollywood Que es la última zona Y donde Lo que veo por aquí Es este cofre enorme Pero solos No creo que vayamos A poderlo hacer Es demasiado grande Y después veo que hay por aquí Un texto Vamos a ver esto Debe decir Coming soon O algo por el estilo Vamos a ver si lo puedo leer Que desde aquí no lo veo Pone ahí Siguiente mundo Pero no consigo ver Si se puede acceder O no se puede acceder Vamos a conseguir los 125 millones Mira, bueno Han abierto bastante rápido Han abierto bastante rápido No me he fijado Pero ya habéis visto Que no han tardado mucho Comparado con lo que tardábamos antes Vamos a ver Hombre Se nota bastante la diferencia No sé si me saldría más a cuenta Ir a por ayudantes Chetos O ir al siguiente mundo Yo creo que lo ideal Sería ir al siguiente mundo Y ver cuánto tardamos En abrir este cofre gigante Pero me da a mí Que vamos a estar Un rato largo Y cuando digo un rato largo Quiero decir que vamos a estar Una hora por lo menos Visto el tamaño del cofre Yo creo que por lo menos Una hora nos la vamos a pasar ahí Así que Yo lo que voy a hacer es Ponerme a conseguir Los 125 millones Y cuando tengamos Los 125 millones Que nos faltan todavía 100 Que es un montón Nos iremos a la nueva zona También tengo que mirar Los nuevos teléfonos A ver qué tal Porque no sé Ahora mismo En qué nivel de teléfono Estoy Creo que hay bastantes teléfonos Mucho más buenos Y que nos podrían ayudar Bastante Así que vamos a conseguir Los 125 millones Visitamos luego la tienda Y vemos qué cosas Nos tenemos que mejorar Para poder abrir Ese pedazo de cofre De ahí al fondo Y por supuesto Espero que Alguien más pueda llegar Hasta aquí Para que me ayude Para no tardar 5000 horas En abrir el cofre 125 millonazos Que tenemos ya Así que me voy a venir Para la última zona De Hollywood Y vamos a darle A Yes Nos metemos aquí Y ojito chicos Que esto Esto puede ser Espectacular Entramos en Hollywood Mira qué chulo Mira qué guapo Que está Hollywood Bueno qué chulada Vale Nos vamos a ir a este cofre A ver Un segundito Voy a mandar a todas mis Trovas para aquí Aquí pone Que el siguiente mundo Viene dentro de poco Y tengo ganas de ver Cuánto tardan Aquí las mascotas Madre mía Pero qué me estás diciendo Cofre jefe Mirad el tamaño Que tiene esto Pero vamos a tardar Un montón Madre mía Qué pedazo de cofre No Vamos a tardar Un montón Chicos voy a contar Bueno tampoco Un montón Un montón Pero voy a contar Exactamente cuánto Tardamos en abrirlo Cuando esté a punto De abrirlo Reconectamos Yo os digo cuánto tiempo Llevo esperando Pero por lo menos Parece que cinco minutitos Vamos a tener que estar Pues esto ya está A punto de abrirse Hemos tenido suerte De que creo que somos cuatro Porque ha venido Esta señorita por aquí Nos está ayudando bastante Llevamos tres minutos Y vamos a ver cuánto dinero Nos llevamos de aquí Vale Bueno 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 Unos cuantos dineros Nos hemos llevado Y éramos Sí Cuatro personas Claro Es que además Supongo que tendrán Mascotas super chetas ¿Sabéis qué pasa? Hay una cosita que ocurre Y es que si yo me muevo De esta zona Y me voy a la zona principal Las mascotas Dejan de farmear Y eso no pasaba En Pet Simulator Eso sí que me gustaba Vamos a la zona inicial Vamos aquí A la Stage 1 Porque con estos Con este dinero Que tenemos ahora Seguramente podremos Comprarnos algo de Tier 8 Si mal no recuerdo Y esto se tiene que notar Bastante También es verdad Que tenemos por aquí La cámara Que nos deberíamos comprar La mejor Que nos cuesta 150 millones Pues no sé yo No sé yo Me podría comprar Mira ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a comprar Esta cámara de aquí Primero A ver cuánto nos da Estamos ganando 8300 mil Ganamos ahora Madre mía Y me voy a comprar Una Pet De 125 millonazos Que la tenemos por acá 125 millones A ver qué mascota Nos sale por aquí Y tenemos It's funny Vale No es la rara Pero no está Nada mal Vamos a cambiarla Y la vamos a cambiar Pues no sé Por bad mismo Lo podríamos cambiar Y ponemos aquí A It's funny Esto es Equip Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer A ver si tengo suerte Y pillamos El cofre Cuando salga En Hollywood Vamos a ver si Empezándolo desde cero Ganamos más Mira bueno Es que ya está la gente Metida aquí Pero bueno Es espectacular Aunque ahora que tenemos Una nueva mascota Igual conseguimos Algo más de dinero Y tener en cuenta Que ahora vamos Con este pedazo De móvil Con el que estamos Consiguiendo 300 mil Seguidores Por click Bueno pues Hemos conseguido Prácticamente 200 millones Con este cofre Que nos viene Bastante bien No hemos tardado mucho Porque tenemos Por aquí gente Ayudándonos Y yo creo Y yo creo que Lo que vamos a hacer Es irnos A por un cofre Más Y de esa manera Conseguir el dinero Suficiente Y intentar llegar Hasta los 500 millones Porque si no me equivoco Costaba 500 millones La última mascota Si no me equivoco O sea Los últimos ayudantes Puede que costara menos Pero como no me acuerdo bien Lo que voy a hacer Es quedarme hasta Coleccionar los 500 millones Teniendo en cuenta Que somos bastante gente Por aquí Y que esto va Bastante rapidito Entre comillas Nos vamos a esperar Hasta los 500 millones Y entonces Si que vamos a intentar Abrir una de las mascotas Uno de los acompañantes Del último tier de todos A ver Si tenemos suerte Y todos imagináis Que nos saliera el raro Buah Eso sería espectacular Ya tenemos Prácticamente abierto Este cuarto O quinto cofre No se cuantos Hemos hecho en total Pero ahora si que vamos a conseguir Los 500 millones Asegurados También tened en cuenta Que tenemos Esos 300 mil Que estamos ganando Con el móvil Que se notan un montón Así que nos vamos a ir Ya con los 500 millones Que ya son 594 Nos vamos a ir Hasta la zona de inicio Nos vamos a comprar Nuestro primer ayudante De tier 9 Que es el tier máximo Que hay Al menos de momento Porque por aquí Se ve bastante espacio Y yo creo que aquí Dos o tres teléfonos Más caben Y dos o tres ayudantes Más caben Por lo menos dos seguro Así que nos vamos a comprar Nuestro primer ayudante 500 millones Ojalá me saliera Este de aquí Por favor El raro No me ha salido ningún raro En ninguno De todos los ayudantes Que me he comprado Hasta ahora Vamos a ver Que nos sale Y no No nos sale Nos ha salido Kalmenhop Kalmen Kalmenjbop Que pues no es el raro Pero igualmente Seguro que está muy bien Mira 90 Vale pues nos quitaríamos Por aquí A este compañero Un equip Y le daríamos aquí A equipar A esta señorita Y ahora nos faltaría Los 150 millones Para la última cámara Y esto si que me gustaría Conseguirlo O sea que vamos a abrir Un último cofre Me voy a ir hasta Hollywood Más que nada Para dejar el juego Completado Nos quedaría conseguir Las tres mascotas De tier 9 Los tres ayudantes De tier 9 Pero eso Ya lo haremos más adelante Porque es bastante sencillo Entonces una vez Que tenga ya la cámara nueva Lo que haremos será Ir a por los ayudantes De tier 9 Solo haciendo las fotos Hasta que se ha ido cargando El cofre Solo con las fotos Prácticamente ya habíamos llegado Hasta los 150 millones Nos vamos para la zona Principal Porque ya tenemos 285 pedazo de millonazos Que es bastante plata Y nos vamos a comprar El último móvil De todos Que es este de aquí De 150 millones Costaba si mal no recuerdo 150 millones Pues hala Nos compramos aquí El pepino 150 millones Ya lo tenemos Y vamos a probar A ver cuantas fotos hace ¿Qué me estás diciendo? Un millón Cien mil Por foto Un millón Cien mil Por foto Bueno Espectacular Espectacular Chicos Nos hemos terminado El juego De momento Ahora lo que nos quedaría Lo único que nos quedaría Es conseguir Pues dos ayudantes más De tier 9 Evidentemente Se podría ir más allá E intentar conseguir Todos los ayudantes Raros Pero eso No lo vamos a poder hacer Y también está el game pass De conseguir cinco ayudantes Pero de momento No hace falta Porque la resistencia De los cofres Que han hecho La verdad Es que está bastante bien No es como en Pet Simulator Que tenías que estarte Dos o tres horas Si estabas solo La verdad es que el juego Está bastante bien Si lo trabajan guay Puede que se saque algo bueno Pero también tened en cuenta Que el creador de Pet Simulator Ha dicho que ya no va a seguir Con ese juego Pero Que va a sacar Pet Simulator 2 Para los que hayáis gastado Robux En ese juego No os preocupéis Porque dice que vamos a tener Una recompensa Los que hayamos gastado Robux Y que el juego de Pet Simulator 2 Va a ser genial Y va a salir en febrero O sea que dentro de nada Dentro de un par de semanitas Igual ya lo tenemos por aquí Para probarlo Pero eso ya será en el futuro Chicos Vamos a ir dejando por aquí Fame Simulator Vamos a estar pendientes De las actualizaciones A ver si ponen algo chulo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos Nos vemos en el siguiente Chau 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 Gracias por ver el video.